Puede que la física sea algo que temes estudiar en la escuela, pero, de hecho, es una de las cosas más importantes de nuestro mundo. Desde estrellas rodantes hasta espejos mágicos. Aquí están las 20 cosas más locas que desafían las leyes de la física. Número 20. El hombre mono. Ahora, hay muchas maneras en las que algunos de ustedes probablemente interpretarían un apodo como el del hombre mono, pero pondré fin a muchas de ellas ahora mismo, afirmando que no es una persona que parece un mono, sino un hombre normal, que tiene tanto talento para la escalada libre que se dice que se parece a un mono que se abre paso por el bosque. La ironía es que aprendió sus técnicas de escalada observando monos. Se dio cuenta de que siempre tenían un agarre firme y eran ágiles en la forma de descender por elementos y áreas. Y entonces aprendió a imitar esa técnica para tener una base firme y agarre mientras hacía las diversas cosas y ascendía estructuras en su ciudad natal que incluso incluían muros de fortaleza. Para aquellos que no lo saben, la escalada libre es una habilidad técnica que consiste en ascender a una zona alta sin cuerda. Y eso lo convierte en uno de los deportes más peligrosos que existen, porque un movimiento en falso puede significar la muerte o al menos una lesión muy grave. Sin embargo, cuando lo ves trepar por la pared, rara vez flaquea. El único momento en el que duda es cuando mete la mano en su bolso para sacar algo de polvo para agarrarse aún mejor a la pared que está escalando. Y cuando entra en ritmo, es como si en realidad estuviera caminando en el aire. Pero dado que es un hombre, no lo hace solo por entretenimiento y beneficio. De hecho, enseña a cualquiera que quiera aprender a escalar como él lo hace de forma gratuita. Su objetivo no es hacerse rico ya que no le cobra a nadie. En cambio, lo que quiere es que sus escaladores puedan ganar competiciones mundiales, incluso estar en los Juegos Olímpicos. Y aunque algunos pueden decir que está bromeando, en realidad está haciendo algo realmente genial y está ayudando a crear otras físicas que desafían a personas como él. Antes de continuar, pulsa el botón de suscripción para que no te pierdas ningún video nuevo. Número 19. Patinador de montaña rusa. Volvamos por un momento al mundo de la realidad y hablemos de montañas rusas. Ellos en sí mismos pueden parecer dispositivos que rompen la física. Quiero decir, después de todo, están haciendo todo lo posible para hacer cosas en ciertos giros y ángulos e incluso bucles que, para alguien que no sabe ciencia, pueden parecer que rompen la física cuando en realidad no lo es. Sin embargo, ¿qué pasaría si te hablara de un tipo que decidió subirse a una montaña rusa sin el vehículo estándar en el que viajas y en su lugar usó una variación de patines? Sí, esto es real y no podrías pagarme lo suficiente para probarlo yo mismo. Bueno, tal vez puedas, pero ese no es el punto. En 2009, el hombre usó un par de patines especiales y luego subió una montaña rusa de 860 metros en solo 60 segundos. Más concretamente, lo hizo en la gigantesca montaña rusa del parque temático de taladros del viaje en Stuttgart. Ahora, antes de que te asustes por lo peligroso que era o por cómo pude haber pronunciado mal el nombre de esa ciudad, sí, sé que es peligroso. Además, llevaba un juego especial de patines que le daban a su mano algo donde agarrarse, al mismo tiempo que le daban a sus pies mucha superficie para andar sobre cualquier cosa. Entonces, si bien era peligroso, también era algo que estaba bajo su control, por extraño que parezca, dado el contexto. Además, no hizo esto solo por capricho. De hecho, pasó dos meses preparándose para este intento de récord mundial y pasó más de 110 horas en los patines que usaría para asegurarse de que funcionaran y así no perder la vida. Para darles algunas pistas sobre qué tan rápido iba a veces, en la primera caída iba fácilmente a 90 kilómetros por hora si hubiera golpeado un perno suelto o una tabla en la montaña rusa de madera en Ajarat. Entonces fácilmente habría pereció. Y afortunadamente, eso no sucedió bien esta vez. Número 18. Gombach. Ahora voy a ponerme realmente científico con el siguiente. Así que tengan paciencia, porque tengo que decir algunas palabras importantes. Es la única forma correcta de describirlo. Para entrar en las cosas poco a poco. Imagínese tratando de mantener el equilibrio sobre algo. Sabes que para mantener el equilibrio, tienes que alcanzar un punto conocido como punto de equilibrio. De esa forma podrás mantenerte en tu posición mientras mantengas ese punto. La mayoría de objetos que podemos encontrar tienen lo que se conoce como posición monoestática. Es decir, tienen una única posición de reposo con la que pueden equilibrarse perfectamente. Sin embargo, ahí es donde entra en juego el Gombach. Sí, es muy extraño decirlo, lo sé. Pero lo que es un Gombach es un objeto que tiene la capacidad de enderezarse a una posición estable, incluso si está colocado en una posición muy alejada de su punto de equilibrio. A continuación se muestran algunos ejemplos visuales de objetos que se encuentran en la naturaleza de Gombach. Se pueden alejar de su posición de reposo y aún así rodarán o se ajustarán mediante el impulso para volver a su punto estable. Es casi hipnotizante si te concentras demasiado en ello. Irónicamente, en el mundo de los vivos hay criaturas que tienen este tipo de forma. Las más fáciles de ver son ciertos tipos de tortugas. Todos conocemos las historias de una tortuga que de alguna manera fue volteada sobre su caparazón. Sin embargo, hay ciertas especies de tortugas que tienen una forma de caparazón que les permitirá adaptarse sin necesidad de ayuda y así podrán enderezarse por sí mismas. Admito que es extraño pensar en una forma tan simple como algo que desafía las leyes de la física. Y sin embargo, ahí está. Número 17. Estrellas rodantes. La luz de las estrellas es algo que no encontrarás proveniente de estrellas reales en el espacio, sino de un hombre en el Reino Unido en la década de 1990 durante un especial. En la presentación de Tomorrow World de la BBC, un hombre llamado Maurice Ward mostró un tipo especial de plástico que era increíblemente resistente al calor, hasta el punto de que cuando cubría un huevo y lo golpeaba con un soplete, el huevo no solo estaba exactamente fino, pero ni siquiera hacía calor. El plástico era tan aislante que aguantaba todo el calor sin problemas. En ese punto, quizás te preguntes cómo hizo el plástico para hacer eso. Quiero decir, después de todo, el plástico tiene muchos usos y el calor duradero no es exactamente algo con lo que normalmente se lo asocie. Es allí donde llegamos a un punto conflictivo. Nadie excepto Maurice y su familia supuestamente sabe cómo lo hizo. Bueno, no patentó la idea porque sentía que si la hubiera lanzado, las grandes compañías como Boeing o incluso la NASA dirían que no podía patentarla ni poseerla y por lo tanto perdería toda su propiedad y ganancias potenciales para el artículo. Y por eso mantuvo todo en secreto. Sin embargo, a través de varias entrevistas que le hizo, afirmó que se le podía moldear en casi cualquier cosa y que podía ayudar a proteger el medio ambiente debido a su naturaleza no tóxica. Con ese fin, cuando BP comenzó a tener serios problemas con sus plataformas petrolíferas, se ofreció a fabricar algo para garantizar que no volviera a suceder. Nunca volvieron a comunicarse con él. Y luego Maurice falleció en 2011. Entonces, a partir de ahora, Starlight solo es conocido por aquellos de su familia. Y hasta donde yo sé, todavía no lo han reintroducido en el mundo. Número 16. Cascadas al revés. Aquí hay uno que puede sorprenderte solo con el nombre. Quiero decir, después de todo, dadas las propiedades de la gravedad, uno pensaría que las cascadas al revés son objetivamente imposibles. Sin embargo, y como ocurre con todo, el contexto es clave. En este caso, no me refiero a una cascada que fluye voluntariamente hacia arriba de una manera que desafía la gravedad, sino a partes del mundo donde las aguas de una cascada se encuentran con el intenso viento que la arrastra hacia arriba en el área inmediata. Cuando el viento golpea esa agua, sube y, por lo tanto, crea la ilusión de una cascada al revés, porque la neblina de gotas de agua se extiende con tal fuerza y en tal cantidad que parece una pared de agua que cubre un área. Una de las cascadas inversas más populares se puede ver en la India. Sin embargo, existen muchos otros similares en numerosos lugares del mundo. Así que no se trata exactamente de desafiar la física per se, sino de superarla, lo cual es increíblemente posible, como se ha demostrado. Número 15. Colinas magnéticas. Aquí hay otro elemento que puede parecer desafiar la gravedad o la física, pero es solo un truco de la mente frente a una fuerza abrumadora. Si vas a un lugar como la colina magnética en New Brunswick, Canadá, encontrarás una de las atracciones turísticas más populares que existen. Si vas a la base de la colina, apagas el auto y lo colocas en punto muerto, tu auto comenzará a moverse por sí solo, lo cual tendría sentido, pero la gravedad lo empuja hacia abajo, excepto por tus propios ojos. En realidad, no estamos bajando. Vas cuesta arriba. Tu coche va en la dirección opuesta a la que debería y no tiene ningún sentido. Este tipo de colinas magnéticas se encuentran por todas partes, incluidos India, Canadá, Estados Unidos y más. Y la gente queda impresionada con ellos y no se les ocurre ninguna razón por la que esto debería suceder. Pero estos han sido desacreditados como lugares de ruptura de la física por una razón básica. Eso es porque es una ilusión óptica. Debido a la forma en que está formado el terreno, puede parecer que estás yendo cuesta arriba cuando, en realidad, estás yendo cuesta abajo. Arruina totalmente la atracción turística. Yo te daré eso. Pero es más importante que eso. Además, te acabo de ahorrar un montón de dinero que habrías gastado en una trampa para turistas. Número 14. Vuele su propia vela. Cuando se trata de las leyes de Newton, que son algunas de las leyes de la física más resueltas que existen, cubren los movimientos de los objetos de tal manera que ciertas tareas se consideran completamente imposibles debido a los principios que ellos invocan. Uno de los más importantes es volar tu propia vela, ya que en ti o en un objeto podría soplar viento hacia una vela desde el propio barco y hacer que avance. Esa idea viola dos de las leyes de Newton y, por lo tanto, se percibe como una tarea imposible. Sin embargo, cuando los cazadores de mitos abordaron la prueba, descubrieron que en realidad era posible cuando, en las condiciones adecuadas, el truco consiste en conseguir un ventilador o motor enorme y literalmente abrumar la vela que enfrentas con tal fuerza que el barco no queda más remedio que moverse. Es un poco poco convencional, e incluso los cazadores de mitos te dirían que no hace que el barco vaya tan rápido. Pero el hecho es que, con un poco de potencia extra, puedes volar tu propia vela. A veces las cosas solo son imposibles si no las pruebas y las demuestras como tales. Número 13. Vórtice de Oregón Uno de los elementos más oscuros de la física que rompe cosas es que algunas personas ven este tipo de cosas y deciden vincularlas a historias de eventos paranormales, como el caso del Vórtice de Oregón que se puede encontrar en Gold Hill, Oregón. Si hablas con las personas que dirigen esa trampa para turistas, te dirán que alguna vez fue una tierra de nativos americanos y que eventualmente fue construida por colonos y eso llevó a que sucedieran cosas extrañas en toda el área. Una de esas cosas raras incluye algo de lo que ya he hablado antes, una colina magnética o un camino de gravedad donde los autos pueden ir recuesta arriba en lugar de bajar. Otra cosa que la zona dice tener son las perspectivas distorsionadas debido al entorno, lo que crea todo tipo de ilusiones ópticas. Si pasas por la zona del bosque, incluso puedes hacer que las personas parezcan más altas que otras cuando estés en el lugar correcto. La verdad, por supuesto, es que todo es explicable por la ciencia y no tiene nada que lo vincule con eventos paranormales. Entonces, ¿por qué la gente dice esas cosas? Bueno, ¿de qué otra manera consigues que la gente venga a tu trampa para turistas? Número 12. La Roca Dorada de Myanmar. Myanmar. Ahora hablemos de algo que en realidad es real y que la ciencia no explica completamente. Si vas a Myanmar, más específicamente a la zona de peregrinación conocida como Estado de Mon, encontrarás una enorme roca dorada que está posada sobre una pared de roca de tal manera que parece que va a caer en cualquier momento. Sin embargo, cuanto más lo miras, más te das cuenta de que eso no va a suceder. Pero eso parece imposible, ¿verdad? Quiero decir, debería caer. La gravedad y los principios básicos del equilibrio indicarían que debería caer. Entonces, ¿cómo no? La razón por la que es un lugar de peregrinación tan popular es porque muchas personas sienten que está ligado al mismísimo Buda. Según la tradición, un mechón de cabello de Buda impide que la roca caiga, lo que sería un folículo realmente fuerte. Lo que es igualmente importante, la roca ha sido alterada a lo largo de los años, incluso se han pintado cosas sobre ella, y aún así no se cae. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Curiosamente nadie tiene una respuesta definitiva. Sin embargo, hay dos explicaciones probables. La primera es que, a pesar de todas las apariencias, el centro de masa principal de la roca en realidad no está sobre el borde de la pared rocosa y, por lo tanto, no se mueve porque es más liviano en las áreas colgantes que en el lugar donde reside. La otra opción es que la roca dorada de alguna manera se haya fusionado con la base de tal manera que no podamos ver. Y así sería como si estuviera pegado ahí con cemento. Número 11. Espejos mágicos. No, estos no son los espejos que encontrarás en el circo. Pero, en cambio, son antiguos espejos de bronce que, de alguna manera, son capaces de producir una imagen cuando se les ilumina. Lo que sorprendió a muchos es que estos espejos parecen ser mucho más de lo que parece. Y por eso guardaban un gran misterio en ellos, especialmente cuando se descubrió que algunos espejos de bronce normales eran en realidad espejos mágicos. Este descubrimiento fascinó a los estudiosos y a los curiosos por igual, ya que planteaba la pregunta ¿Qué es lo que realmente está pasando aquí? Este es otro que es complicado de entender. Lo que sí sabemos es que los antiguos artesanos podían trabajar las medallas de bronce para el espejo de tal manera que hacían o imprimían una imagen en la parte posterior del espejo y luego hacían que proyectara esa imagen en el reflejo del espejo cuando la luz pasaba. Excepto cómo se logró exactamente eso, nadie está realmente seguro. Pero al final habría sido todo un suplicio lograrlo. Sin embargo, estos artesanos, con sus habilidades y conocimientos, pudieron hacerlo. Este proceso debía requerir una precisión y un cuidado extremos, ya que cualquier error podría arruinar el efecto deseado. Los espejos de bronce no solo eran objetos funcionales, sino también obras de arte y maestría técnica. A través de su dedicación y esfuerzo, lograron crear algo que desafía la comprensión moderna y que sigue asombrando a quienes tienen la oportunidad de observar estos espejos mágicos. Número 10. La Piedra de De Vasco. Bueno, aquí hay otra historia de rock equilibrado donde esta vez hay un giro trascendental que se le atribuye. En este caso nos dirigimos a Argentina, un país lleno de paisajes impresionantes y cultura vibrante, donde una vez estuvo la famosa Piedra de De Vasco. De hecho, se trataba de una roca de forma extraña, cuya formación geológica fascinaba a muchos, que alguna vez estuvo perfectamente colocada sobre una colina, de tal manera que parecía desafiar la gravedad. La piedra se convirtió rápidamente en un éxito entre la gente e incluso en un símbolo del pueblo cercano, atrayendo tanto a locales como a turistas. A la gente le encantaba tomar fotografías de la roca desde diferentes ángulos para capturar su peculiar equilibrio. Incluso se divertían poniendo cosas como botellas debajo para ver cuándo se movería lo suficiente como para romperlas, lo cual sucedía con frecuencia debido a los leves movimientos de la roca. Sin embargo, no se negarían la naturaleza y la física. Después de un cierto periodo de tiempo, la roca, vencida por las fuerzas naturales, cayó colina abajo y se hizo añicos, dejando un vacío tanto físico como emocional en la comunidad. Dicho todo esto, para preservar la memoria y el simbolismo de la Piedra de De Vasco, la comunidad decidió construir una réplica exacta. La réplica fue meticulosamente colocada nuevamente en el lugar donde una vez estuvo en equilibrio la original y de esta manera honraron su historia y su impacto en la comunidad local y más allá. Número 9. Galio Dependiendo de lo inteligente que sea o de lo versado que esté en electrónica, probablemente sepa de qué voy a hablar con el galio. Este elemento es un tipo de metal muy especial y único en su especie. Específicamente, es uno que se puede fundir fácilmente y usar para cosas como circuitos electrónicos y LED. Así es, el galio es un tipo especial de metal líquido que puede ser sólido a temperatura ambiente, pero es tan suave que puedes cortarlo con facilidad, incluso con un cuchillo. A diferencia de muchos otros metales, puedes fundirlo sin muchos problemas ni necesidad de altas temperaturas. Se adhiere fácilmente a la mayoría de los metales y se huesa comúnmente para fabricar aleaciones de bajo punto de fusión, lo cual es particularmente útil en diversas aplicaciones industriales y tecnológicas. Lo creas o no, incluso se utiliza en medicina, ya que sus propiedades únicas son su uso en tratamientos y diagnósticos, demostrando que no todos los metales actúan o funcionan de la forma esperada. Además, su capacidad para formar compuestos con otros elementos amplía aún más su gama de aplicaciones. Número 8. Mundos desconcertantes. Esta es la historia de un hombre visionario que tenía un sueño audaz, crear un parque que desafiara las leyes de la física para entretener y asombrar a la gente en Nueva Zelanda. Sin embargo, cuando presentó su idea al banco, los ejecutivos no comprendieron su visión y le negaron el préstamo que necesitaba. Lejos de rendirse, este hombre valiente decidió vender su casa y usar todo el dinero para hacer realidad su sueño. Esto sucedió en 1973 y sorprendentemente, el parque todavía existe hoy en día, atrayendo a visitantes de todas partes. El objetivo del parque es simple, pero fascinante a la vez. Cuenta con una gran cantidad de laberintos complejos, acertijos ingeniosos y elementos que desafían la física, diseñados para atraer a las personas e incitarlas a adivinar cómo funciona todo. Leroy y yo hemos decidido aceptar el difícil desafío que ofrece este lugar increíble. El laberinto, por sí solo, es especial debido a su naturaleza tridimensional, que está diseñada para confundir y desorientar a los visitantes. Lo más impresionante es que el lugar todavía está dirigido por la familia que lo construyó, lo que demuestra cómo, a veces, uno mismo debe tomar medidas audaces para hacer realidad sus ideas. Esta historia no solo es un testimonio del ingenio humano, sino también un recordatorio de que la perseverancia y la creatividad pueden superar incluso los obstáculos más grandes. Número 7. Agua y sonido Como todos sabréis, el sonido viaja a través del agua, propagándose de manera eficiente debido a la densidad del medio. Y a veces, el sonido de algo parecido a una ballena cantando o un glaciar rozando puede alcanzar muchos kilómetros de distancia viajando a través de las vastas extensiones acuáticas. Pero lo que quizás no sepas es que si pones sonido a través del agua a una frecuencia específica y luego grabas el agua en la cámara, el agua hará cosas que quizás no esperes. Por ejemplo, si envías 24 sonidos a través del agua a medida que fluye hacia abajo, se retorcerá y se convertirá en una espiral o una onda sinusoidal que es muy diferente del flujo estándar en el que puedes estar pensando. Estos patrones pueden ser sorprendentes y fascinantes de observar. Otra cosa que puedes hacer es ajustar los hercios y luego usar una cámara de 24 fotogramas por segundo para que parezca que el agua está quieta o incluso sube en lugar de bajar. Este fenómeno crea una ilusión óptica impresionante, demostrando la interacción compleja entre el sonido y el movimiento del agua. Número 6. Una fuente en cadena. Ahora, aquí tienes otro sobre ciencia que te puede gustar. Se conoce como fuente de cadena y es otra que puedes hacer tú mismo en casa. Solo vas a necesitar dos cosas. Primero, un frasco de vidrio con tapa desenroscada y de tamaño decente. Y luego, en segundo lugar, una larga cadena de bolas. Lo que debes hacer es colocar la cadena en el frasco y luego agarrar el extremo superior de la cadena y tirarla fuera del frasco. Si sostienes el frasco correctamente, la cadena de bolas saldrá del frasco por sí sola y parecerá deformarse alrededor del frasco y la propia gravedad mientras lo hace. Para que conste, no se trata exactamente de romper la física, pero sí de utilizar algunos conceptos de alto nivel que no me voy a molestar en nombrar y que funcionan junto con la cadena y el frasco para garantizar que se logre el efecto. Además, Cazadores de Mitos lo demostró. Y puedes hacerlo con una cadena de bolas de mayor escala y funciona de una manera épicamente fantástica. Número 5, Sonajero. ¿Cuántos de vosotros habéis jugado con trompos cuando erais niños? Probablemente muchos de vosotros, ¿verdad? Bueno, entonces te encantará lo que es el cascabel. En pocas palabras, es una parte superior con una forma especial destinada a romper las reglas del impulso cuando la envías en una dirección específica. En este caso, si lo envías en una dirección, se detendrá y luego comenzará a girar en la dirección opuesta porque eso es lo que prefiere. Es algo realmente fascinante y, sí, es real y es pura física en acción. Todo tiene que ver con la forma del artículo y cómo está diseñado para moverse de una manera específica en lugar de en ambas direcciones. Puede que parezca una locura verlo y, sin embargo, es otro caso de ciencia en acción. Y resulta que te deja boquiabierto. No solo es un juguete, sino también un ejemplo perfecto de cómo las leyes de la física pueden sorprendernos y enseñarnos cosas nuevas. Cuando observas el comportamiento del cascabel, te das cuenta de lo maravilloso y complejo que puede ser el mundo de la física. Número 4. Aleación con memoria. ¿Recuerdas el comienzo de Batman cuando Christian Bale consiguió esa tela especial donde podía atravesarla con una carga para darle la forma de sus alas de murciélago? Bueno, ese tipo de cosas en realidad aún no se han elaborado en el mundo real. Sin embargo, existe una versión derivada a través de metales, específicamente aleaciones con memoria. Estas aleaciones tienen una propiedad fascinante. Pueden recordar una forma específica cuando se calientan. Cómo funciona esto es que una aleación suele tener una determinada forma cuando se calienta y, por lo tanto, el metal recuerda esa forma. Luego puede deformarse en frío por una razón u otra, como para adoptar una nueva estructura temporal. Y una vez que se calienta nuevamente, volverá a tener la forma que memorizó antes, lo cual es genial si me preguntas. Este fenómeno es utilizado en diversas aplicaciones industriales y tecnológicas debido a su versatilidad y eficiencia. Ahora bien, si solo pudiéramos hacer esto con tela, todos estaríamos volando y deslizándonos como Batman, lo cual sería un avance revolucionario en el diseño de trajes y dispositivos personales de vuelo. Número 3. Revestimiento superhidrofóbico. Si bien el agua juega un papel clave en nuestro mundo, eso no significa que queramos mojarnos todo el tiempo. Eso se duplica cuando la ropa se moja y hay que esperar mucho tiempo para que se seque. Ahí es donde entra en juego algo así como un recubrimiento superhidrofóbico. Este tipo especial de recubrimiento es una mezcla de materiales que repelen especialmente el agua en la que los objetos acuáticos literalmente rebotan en el mundo. Ahora mismo. Los recubrimientos superhidrofóbicos se utilizan en aplicaciones de superficies ultra secas y el recubrimiento hace que se forme una capa de aire casi invisible sobre la superficie. Por ejemplo, podría colocarlo en el parabrisas para ayudar a mantener su visión intacta mientras conduce. O puede usarlo para evitar que las cosas que no se pueden mojar se mojen. Esto ya lo ves en algunas cosas que se utilizan para limpiar parabrisas. Los recubrimientos superhidrofóbicos son materiales avanzados que repelen el agua y hacen que se formen gotas que simplemente se deslizan por la superficie sin esfuerzo. Puede usarse para prevenir la corrosión, reducir la fricción y mantener la limpieza en diversas industrias como la electrónica y la textil y, por supuesto, la industria automotriz. Y mejoran la longevidad y el rendimiento de los productos al proteger las superficies del agua, el hielo y los contaminantes, lo que los hace valiosos para numerosos contextos tecnológicos e industriales. Número 2. Fuente de las Garzas. Lo que fácilmente desconcierta a mucha gente es cuando resurgen elementos de épocas o épocas pasadas y se descubre que rompen bastante la física, a pesar de ser de períodos más antiguos. Un ejemplo fascinante de ello es la Fuente de las Garzas, una máquina hidráulica muy especial fabricada en el siglo I. Esta máquina fue creada por un hombre al que literalmente se le llama héroe, aunque su invención tiene casi 2.000 años de antigüedad. La Fuente de las Garzas muestra los conceptos de agua moviéndose alrededor de una máquina entera de tal manera que aparentemente sigue saliendo a borbotones de la parte superior para siempre. Aunque no funciona exactamente así, parece serlo, dado el tiempo prolongado que puede continuar operando. Hoy en día, este antiguo dispositivo se utiliza en las clases de ciencias para enseñar ciertos principios de la hidráulica, permitiendo a los estudiantes visualizar y entender mejor estos conceptos. A veces, los antiguos acertaban mucho antes de que los nuevos supieran que algo existía, demostrando así el ingenio y la capacidad de innovación de los inventores de épocas pasadas. Número 1. El Ibice. Ahora bien, sí, la cabra montés es una especie de cabra, pero más que eso, es una que tiene la capacidad de escalar las paredes rocosas más empinadas de tal manera que honestamente parece que está desafiando la gravedad. Estoy hablando de paredes de roca casi verticales y el Ibice puede escalarlas sin ningún problema. El Ibice es una cabra montesa salvaje, conocida por sus impresionantes habilidades para escalar y sus grandes cuernos curvos. Se encuentra principalmente en las regiones montañosas de Europa, Asia y África y están bien adaptados al terreno accidentado. Tienen patas fuertes y ágiles y cascos especializados que proporcionan un excelente agarre en superficies rocosas. Los machos de las cabras montesas se distinguen por sus cuernos más grandes y a menudo participan en batallas dramáticas durante la temporada de apareamiento. Estos animales pastan principalmente pastos, hierbas y otros arbustos y varias especies como el Ibice alpino y el Ibice nubio se destacan por sus historias de éxito en conservación habiéndose recuperado del borde de la extinción a través de esfuerzos de conservación enfocados. Entonces, cuando se trata de escalar una pared de roca escarpada, ¿qué diablos está pasando realmente? Bueno, la respuesta es que las plantas de los pies del Ibice son más gomosas y elásticas de lo que cabría esperar y significa que pueden mantener el equilibrio en casi cualquier tipo de afloramiento de una roca y llegar allí y equilibrarse sin ningún problema porque puede centrar todo su peso en ese punto singular. La ironía de todo esto es que la razón por la que hace esto la mayor parte del tiempo es para obtener sal de las rocas. Todo eso proviene del reino de las personas, los objetos y las criaturas que, a primera vista, parecen desafiar las leyes de la física. Nos vemos en el próximo video.